Hola, hola, hola. Te pido hoy que me acompañes porque vamos a hacer una comparativa entre distintos Body Splash con los que estuve experimentando. Quédate, quédate, quédate conmigo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Espero que no estemos con inconvenientes técnicos porque me apareció un mensaje raro en la cámara, así que por favor espero que estemos grabando bien, ¿sí? Como te decía en la presentación, hoy vamos a ver una comparación de distintos Body Splash en cuanto a precio, duración, calidad, aroma, etcétera, etcétera, que estuve experimentando. Espero que te sirva para tomar una buena decisión de compra, ¿sí? Vos sabés que yo no soy experta en perfumes, simplemente te hablo desde el punto de vista del usuario común, ¿sí? Pero vos sabés que también siempre yo en mis videos te muestro antes lo que es mi look. Hoy es una edad de muchísima humedad, ¿sí? Y para que no salga contaminado el ruido estamos sin ventilador, así que... ¿Cómo te explico el calor? Pero bueno, el show lo vale. Te cuento que arranqué mi look de hoy con un primer de la línea Feel Smooth, ¿sí? De Ruby Rose. Este es un primer en crema que conseguí, que la verdad que no tiene aroma, es una cremita blanca ligera, me resultó bastante cómoda aún para usar en verano, así que la verdad que de 10. Y siento que como que se deslizó fácil en mi piel y que cubrió, digamos, los poros. Entonces, sigo con la base de maquillaje, estoy usando esta base de envase dorado de Pink 21 que se llama Extreme Cover Foundation, ¿sí? O sea, cobertura extrema. Este es el tono 02. Te cuento que me encanta esta base. Sí es muy cubritiva, es decir, es un poquitín pesada, digamos. Pero la verdad, a mí yo sí encuentro que me quedo bien, bien corregidas las imperfecciones. Sin quedar como una especie de máscara, ¿sí? Pero bastante bien con mi tono de piel, bastante bien con el primer, la verdad que me encantó, me encantó. Y de corrector estoy usando el de Hydra-Ed que se llama Pro Yaluron Concealer en el tono 70 que es Peach, que es el tono durazno. Que son los correctores que me gustan a mí, que me quedan bien con el tono de las ojeras y con el tono de piel. Que es como que yo veo que me neutralizan bien y que me gusta como queda. Trabajaron muy bien las tres cosas. El primer de Rose, la base de Pink 21 que encima es súper económica. Y el corrector de Hydra-Ed que no es muy económico pero que realmente vale la pena. Vale, vale muchísimo la pena. ¿Qué más tengo? En el rostro, este ruborcito de Tejar que me encanta, que viene en un envasecito. Bueno, ya no tiene la rosita que estaba así como impresa porque ya lo usé un montón. Y en este envasecito trae una brochita que ya te mostré. Y tiene un espejito que no hace falta que te muestre pero la verdad me parece divino, me encanta. No sé si lo siguen haciendo pero si lo siguen haciendo te lo súper recomiendo. Tengo puesto arriba de ese ruborcito este iluminador de Revlon que se llama Skin Lights en el tono 203 que dice Gilded Down. Down entiendo que es el atardecer o el amanecer. No sé, no me acuerdo bien pero es esa época del día, ese momento del día. Me gusta mucho, lo veo como bastante sutil, no lo veo así como foco encendido y eso que yo me puse poquito digamos. Entonces la verdad que me gusta, me gusta bastante. En los ojos me hice un lookazo porque yo lo veo como muy fuerte, ¿sí? Con esta paletita de Dapop que se llama Nude Palette en el tono 03. Fíjate que son tonos así como neutros. Esta paletita yo me puse en el párpado fijo, este color así como transición digamos. En el párpado móvil este bordó que me encanta como quedó, me parece así bastante oscurito, bien lindo, ¿sí? Y me puse este tono más oscurito como tipo de alineador en la parte de abajo. Y este doradito un poquitito acá en lo que sería el lagrimal, ¿sí? Me puse un poquitín de iluminador de este, acá arriba debajo de las cejas. Y la verdad que me parece que trabajo bien, se funcionó bien, la pude difuminar bien a pesar de que vos sabés que yo no soy profesional en maquillaje. Y en los labios tengo puesto este labial que vos lo vas a ver y a simple vista parece muy rosa, muy fucsia, muy rosa, chicle. Pero en los labios es una especie de doradito, ¿sí? Me encanta, es este concepto del dúo cromo que según como le dé la luz. Así que espero que esté saliendo doradito como lo veo yo en el espejo y no fucsia como se ve en el envase, ¿sí? Y ahora sí, vamos a que te cuente mi experiencia. Arrancamos ahora sí y te cuento que te voy a dejar acercamientos de los distintos productos que estuve usando, ¿sí? Vamos a empezar por este. Bueno, una de las fragancias que vamos a estar comparando hoy es este Body Splash de Victoria's Secret que se llama Bare Vainilla o algo así como Vainilla Desnuda, ¿sí? Bueno, ahí ven las sombras de mis manos, chicos, por el tema de la iluminación. Fíjense que en cuanto a la descripción dice Vainilla Whipped, creo que es como batida, suave cashmere, ¿sí? Piel a piel y hay un corazoncito y una X que se supone que es como un abracito o algo así, ¿sí? Esta fragancia de Victoria's Secret, la marca en realidad es bastante conocida, tienen su controversia porque son bastante caras, fíjate ahí como parece como un encaje en la parte de atrás. Yo esta la compré y te la mostré en el hall de las vacaciones de las cataratas del Iguazú porque esta la compré en el free shop de Iguazú. Pero si vos la querés comprar en Mercado Libre, valen más o menos 12 mil pesos, una cuestión así. Acordate que esto es un Body Splash, ¿sí? Fraganes Mist, dice Brum Parfumé, Bruma Perfumada, o sea, niebla perfumada, Body Splash, Body Mist, ¿cómo se llama? Entonces, bueno, vamos a estar conversando hoy de la duración de esta fragancia. Body Splash de Victoria's Secret, que como te conté se llama Bare Vanilla, o sea, vainilla desnuda, ¿sí? Este producto es muy rico de aroma, me encanta el aroma, tiene una salida así como fuerte, como inclusive como agresiva, ¿sí? Yo me lo puse a la una y cuarto del mediodía y me duró más o menos hasta las seis menos cuarto. Entonces, dos, tres, cuatro, cuatro horas y media aproximadamente, ¿sí? Para hacer un producto con el costo que tiene, te tiene que gustar mucho la marca o la fragancia como para que valga la pena. Porque la verdad, a mí me parece que son más fama que otra cosa, ¿sí? Es un producto que no es para nada económico para hacer un Body Splash y si bien tiene una duración mayor en general de la que duran los Body Splash, creo que el precio no lo amerita. Vuelta. Yo te cuento mi experiencia. Vos podés hacer, por supuesto, lo que vos quieras y si vos me decís, bueno, pero las fragancias son exclusivas, son únicas, son diferentes, son complejas, no tienen comparación con lo que son los Body Splash existentes en Argentina, y puede ser, ¿sí? Yo te cuento mi experiencia. A mí me duró cuatro horas y media este Body Splash y para mí es rico, me encanta, lo uso con mucha frecuencia, lo voy, como verás, lo voy amortizando, pero yo no sé si es una cosa que elegiría de vuelta, ¿me entendés? No sé si es una cosa que elegiría de vuelta. Vemos entonces otro clip de otro producto. Ahí está entonces. La otra fragancia de la que vamos a estar hablando es una fragancia de Karina Ravolini, dice Gifts, porque viene, mira, en este envasecito, bueno, ahí se golpeó un poquito, en este envase plateado como una caja de regalo, la verdad, muy lindo el envase, fíjate cómo cuando le da la luz se pone así de color de arcoiris, acá adentro, mira, tiene como un soporte para que no se mueva el envase, para que se mantenga en su lugar, ¿sí? Y vamos a ver acá la fragancia. Es también una fragancia plástica, acá dice Karina Ravolini Body Splash, y la fragancia dice I Like Creme Caramel Fragancia Corporal, trae 200 mililitros. También, digamos, un Body Splash, este cuando lo compré en febrero estaba alrededor de los 2.000 pesos, más o menos entre 1.900 y 2.100. Es una fragancia que se compra en farmacias y en perfumerías. Vienen a veces otros productos de la línea, como por ejemplo una crema perfumada, a veces vienen, no sé, sets con espumas de baños, etcétera, etcétera. Dice el Body Splash Karina Ravolini perfume suavemente la piel, otorgando una sensación de frescura y bienestar a todo el cuerpo. Yo buscaba una fragancia, digamos, avainillada o tipo vainilla, porque quería seguir como el mismo camino olfativo. Dentro de esta marca fue lo más parecido que encontré, ¿sí? Me gusta la crema de caramelo. Te muestro entonces el Body Splash Karina Ravolini, así en una vista como más lejana. Te mostraba, ¿viste? La cajita así como toda tornasolada. Tiene un envase lindo para regalo. Entiendo que viene también un hidratante corporal. No sé si vienen en set, pero la verdad que son lindos como para regalar. A mí me regalaron varias veces espumas de baño y ese tipo de cosas de Karina Ravolini. Y la verdad que me gustaron bastante. De Karina Ravolini, ¿qué veo? Que tiene mucha variada también de fragancias, ¿sí? Este, como te contaba, es el I Like Creme Caramel, ¿sí? Muy rica también la fragancia. No termina de ser como una vainilla, pero sí es bastante, bastante dulce. La verdad que a mí me agradó, me parece bastante agradable. Y la duración es desde las 11 hasta las 15. Es decir que más o menos unas 4 horitas. 3 horas y media, 4 horitas, más o menos. Lo que le veo de bueno a este es que se consiguen farmacias en todo el país. Y si en la farmacia en donde vos vivís no está, lo podés comprar por una opción que se llama Pharma Online. Que entiendo también los distribuye. Y lo podés ir a retirar en la farmacia que te quede cerca de tu casa. Este tiene un costo de alrededor de 2 mil y pico de pesos. Lo podés encontrar desde 1,990 hasta 2,200 y pico. Más o menos, vamos a ver seguramente hasta que sale este video puede llegar a valer un poquito más. Pero, la verdad que a mí me parece que en la relación calidad-precio es el que gana. ¿Sí? La verdad que a mí este es de los que probé. El que más me gustó, que me encantó la fragancia. Que veo que tiene muchas fragancias disponibles. Esta marca. Que veo que se puede conseguir fácil. Que encima si querés regalar tiene una buena presentación como para regalo. Y que dura bastante, bastante. Menos que el Victoria's Secret, sí. Pero la diferencia en el precio. Que es 5, 6, 7 veces menos. Creo que hace que este sea el producto ganador de esta comparación. La otra fragancia que vamos a estar comparando es esta. Que es una, digamos también un body splash. De la marca Fulton. Una marca súper conocida de perfumes. Fíjense que es desde 1953. Yo me acuerdo que mi abuela utilizaba fragancias Fulton. ¿Sí? Esta también trae 200 mililitros. Fíjate que ahí tiene como en la parte de atrás un estampado que se ve con la botella. Su etiqueta dice que es una fragancia dulce con notas suaves, balsámicas y especiadas. Que resaltan la combinación de durazno blanco, sándalo y jazmín. ¿Sí? A esta yo sí le siento la fragancia más parecida a lo que sería una esencia de vainilla. Y no sé, te lo muevo digamos para que no se vea lo que es el brillo. Esta me costó alrededor de mil pesos. Es decir, la mitad de la fragancia de Karina Ravolini. Y tiene el mismo tamaño. ¿Sí? Te cuento ahora mi experiencia con el body splash de Fulton. Que la fragancia se llama vainilla. ¿Sí? Como te contaba, esta sí suena más como a esencia de vainilla del bizcochuelo. ¿Sí? Es como más pura. Este trae 200 mililitros. Perdón, el de Victoria Siria trae 250. Y el costo es más o menos, estaba en alrededor de mil pesos. Una cosa así. A mí me duró dos horitas y alguito. ¿Sí? Desde que me lo puse, me lo puse, los probé en días de verano, de mucho calor y qué sé yo. Cumple su función refrescante. Me gusta la fragancia a pesar de que sea así como que se huela como a bizcochuelo. Porque a mí la verdad me gusta la vainilla. Me gustan todos los tipos de vainilla. Entonces, para mí sí. Pero, entiendo que puede no gustarle a todo el mundo andar oliendo como bizcochuelo. A mí sí, no tengo ningún problema. Entonces, el Fulton de 200 mililitros a más o menos milichirolita de pesos. Con una duración de dos horitas y algo. La verdad que es una calidad intermedia. ¿Sí? Podría ser una elección. ¿Sí? Podría ser una elección linda, digamos. Si es que a vos te gustan este tipo de fragancias. ¿Sí? Vienen tres o cuatro o más bien cuatro o cinco variedades más. Así que por ahí, si no te gusta la vainilla, pero te gustan otro tipo de fragancias. Y bueno, puede ser que te llegue a convenir. ¿Sí? Ahora te muestro otro video de otro de los perfumes que estuve probando en este experimento con los Body Splash. La otra fragancia que vamos a estar comparando es de la marca Millanel. Yo estaba buscando también una fragancia avainillada. No encontré en los Body Splash. Si vos sos revendedora o consumidora de Millanel y sabes de algún Body Splash que sea así avainillado, por favor, recomendamelo. La que yo compré puesta, la Pure Pitanga, que es como otro tipo de fragancia. Fíjate que ahí tiene la ramita con el fruto, con la florcita, con las hojitas. Esta trae 125, ¿sí? 125. Y también me costó alrededor de los mil, pero creo que era un poco menos. Creo que me costó 600 o 700 pesos, una cosa así. Lamentablemente vos viste que en Argentina a veces los precios que es como que varían. Pero bueno, también es un envase de plástico. También es un Splash Corporal, ¿sí? Ahí dice Splash Corporal. Y bueno, sí, esto es delicioso. El otro producto que te he puesto en esta comparativa es este Body Splash de Millanel. Viste que no conseguí del mismo estilo de fragancias. Si vos conoces de Millanel y conoces alguna fragancia que sea tipo avainillada en esta variedad de Body Splash, o en algún Body Splash que saque Millanel, déjamelo por favor en los comentarios así vuelvo a hacer la prueba. Por lo pronto, este Body Splash a mí me dura dos horitas y media, ¿sí? Entonces, es de los que menos dura. También es de los más económicos. Este tiene 125 mililitros y me costó alrededor de 700, 800 o algo así. Creo que es un producto que cumple su función. Me gusta de todos en cuanto al tamaño, al envase, la practicidad para llevarlo a este porque es como más chico para llevar en la cartera. Y como tiene menos cantidad, es muchísimo más liviano. A este lo veo pesado, incómodo. La verdad, difícil de llevar, difícil de transportar. Pero este, la verdad, que me parece práctico, ¿sí? Para días de verano, para días de primavera, para esos días que por ahí vuelve un poco el calor. La verdad que me pareció muy buena la relación calidad-precio, pero no tan buena como otros de los que estuve probando. Esto fue entonces todo por el video de hoy. Te mostré una comparación entre el Beard Vainilla de Victoria's Secret, el Vainilla de Fulton, el I Like Creme Caramel de Karina Rabolini y el Pitanga de Millanet. ¿Sí? De todos, el que para mí es el más claro ganador en cuanto a la relación precio-duración, es el Karina Rabolini. Además, como te contaba, tiene una buena presentación para lo que es regalo. La fragancia más rica y está entre estas dos. Es innegable que esta es una fragancia muy rica. Te comento que en general tienen salidas como fuertes, ¿sí? Pero, si bien este es el que más me dura, como te comentaba en otro clip, la diferencia de precio hace que por ahí sea un producto que es bueno, pero es muy caro para el precio que tiene. En cambio, este, la verdad, me encantó. Contame si vos usas o no usas Body Splash, si probaste el Karina Rabolini, si te gustó, si no te gustó. Si sos fan o no de los Victoria's Secret, por supuesto, tenés todo el derecho del mundo. ¿Qué opinas si probaste los Fulton, los de Millanet? Bueno, en fin, nos contemos nuestras propias experiencias a ver cómo le fue a cada una probando los Body Splash. Como siempre, te dejo aquí un botoncito invitándote a suscribirte a mi canal. Aquí te dejo un videito por las dudas, te quieres quedar un gratuito más conmigo. Te agradezco enormemente por estar ahí. Te mando un beso enorme y te deseo una muy, muy buena semana. ¡Chau, chau!